En otras noticias, no paran los problemas en las instituciones educativas de Cali por el mal estado de sus instalaciones. En el barrio El Diamante se realiza a esta hora una jornada de protesta. Ahí está Paola Fernández. Paola, buenas tardes. ¿Cómo están manifestando su inconformidad los estudiantes de este colegio ubicado en el oriente de la ciudad? Estefany, buenas tardes. La jornada de protesta consiste en un plantón que adelanta a los estudiantes de la institución educativa El Diamante para denunciar el mal estado en el que se encuentran las instalaciones de este colegio. Están deteriorados, se nos está cayendo el techo, por lo menos en varios salones se nos ha presentado de que se nos han caído ratas, cucarachas de los techos y pues eso es muy incómodo para uno estar trabajando porque uno ya no tiene como el sosiego de que en cualquier momento esto se me va a venir abajo, voy a perder mi vida. Los padres de familia también se unieron al clamor de los alumnos. Ellos aseguran que ya temen llevar a sus hijos a las aulas de clase. Mi preocupación como padre es que nuestros hijos no deben asistir más a clases a partir de hoy. Si la Secretaría de Educación no se compromete a tener una aula de clase digna para nuestros hijos. Los profesores le hicieron un llamado a la Secretaría de Educación. Ellos aseguran que se está colocando en riesgo la vida de cerca de 3.200 alumnos que llegan a diario a recibir clases a este colegio. Escribimos de la Secretaría de Educación cumplimiento a los proyectos realizados y que no nos presionen a hacer jornada única para recibir los auxilios para reformas locativas. La Secretaría de Educación, el Ministerio y la Alcaldía para que atiendan la necesidad sentida que tenemos aquí en la institución de la mejora de la infraestructura. Están en riesgo los niños de transición de la jornada mañana a la tarde, la primaria en la tarde y parte de los estudiantes del bachillerato. Estudiantes, docentes y alumnos están a la espera de la llegada de la Secretaría de Educación. Ellos se declararon en paro indefinido hasta no recibir una respuesta por parte de la Secretaría Lucelena Azcárate. Esta es toda la información desde el oriente de la ciudad. Continúa usted, Estefánico, más noticias en estudio. Paola, gracias. Y es que precisamente los derechos de los niños fueron el tema central del...